Nos estamos acercando mucho. Instale una pantalla psíquica. No pueden vernos. Eso no es bueno. Dinia, ¿estás bien? Sí, lo estoy. Es solo que mover en fase a alguien es muy agotador. Perímetro despegado. No hay señales del enemigo. No puedo creer que él haya pensado que funcionaría. Él no quería matar a nadie. Solo hacer que nos descubrieran. Y lo logró. La señorita marciana me detectó por un momento. Volví a instalar la pantalla, pero tendremos que mantener la distancia. Si nos acercamos, reconocerá mi toque mental. ¿Pero volverá? ¿Cómo haremos nuestro trabajo sin acercarnos? La verdad no lo sé. Vamos, debemos irnos.